Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy. Aries, Mercurio, entra en tu casa 12. Exalta en ti los deseos de informarte más sobre metafísica, religión, espiritualismo. Pide hoy, reza, comunícate con tus seres de luz, que vas a recibir respuesta a tus plegarias. No pida con miedo o con súplica, pide con agradecimiento y con la seguridad de lo que tú deseas que ya tú tienes. Tus números de suerte son el 3, el 9 y el 25. Tauro en el día de hoy, préstale mucha atención a todo lo que esté relacionado con tu estudio, con el trabajo. No descuides aquello que te brinda seguridad en el amor y económica. La energía de Mercurio te impulsa a buscar información sobre las materias que puedan ayudarte a sobresalir en aquello que estés realizando. Si necesitas ayuda o colaboración, la vas a tener. Tus números de suerte son el 49, el 32 y el 1. Géminis, pon tu mente a trabajar en aquello que te hace feliz y cancela todo pensamiento negativo que cruce por tu mente. Aprovecha hoy la energía de Mercurio para comunicar tus deseos. Continúa tras las metas que deseas lograr. Sé positiva y verás cómo todo se va a dar fácilmente. Tus números de suerte son el 37 y el 18. Cáncer, tu facilidad de palabra, te va a llevar a conectarte con aquellos que piensan y se expresan como tú. Rompe hoy con la monotonía y lánzate a la conquista de tus sueños. Ahora que Mercurio te impulsa a viajar, a conocer nuevos lugares, nuevas culturas, nuevas personas, el amor se dará fácilmente si estás en busca de amor. Y tus números de suerte son el 11, el 6 y el 44. Leo, recibes mensajes del más allá. Por medio de sueños o sucesos algo extraños, tu vida ha estado últimamente algo fuera de control. Recuérdalo bien para este día y te encuentras en el camino de la estabilidad, de la recuperación. Mercurio te va a ayudar a transformar tu vida de una manera poco usual, pero divertida. Tus números de suerte son el 28, el 15 y el 3. Virgo, Mercurio te da luz verde para que formalices uniones sentimentales, así como también las de tu estudio. Los negocios que tú lleves a cabo con personas de tu confianza serán todo un éxito. Corporaciones y asuntos de amor, asuntos legales, se enfatizan favorablemente para ti. Recuerda que en la unión está la fuerza y tus números de suerte son el 2, el 33 y el 48. Libra, ahora que Mercurio entra en tu casa de la salud, aprovecha su energía para llevar a cabo todo examen de rutina que esté relacionado con tu bienestar. Expresa claramente aquello que te inquieta, sigue los consejos de aquellos expertos en salud para que te mantengas tu cuerpo físico y mentalmente en óptimas condiciones. Tus números de suerte son el 15, el 47 y el 3. Escorpión, tu palabra estará hoy salpicada de encanto gracias a Mercurio. Será muy agradable mantener una conversación contigo y por lo que estarás como la miel para las abejas. Todos buscarán tu compañía porque de seguro la pasarán bien junto a ti, ya que vas a lograr contagiarle tu entusiasmo y tu gran vitalidad. Tus números de suerte son el 50, el 2 y el 3. Ahora que Mercurio se ubica en tu casa cuarta, aprovecha para reunirte con tus familiares y ponerte de acuerdo en aquellas tareas en las que es muy necesario la cooperación de todos. Expresa tu amor con mucha dulzura y serás correspondido de la misma manera. Hay sorpresas muy grata para ti. Y tus números de suerte son el 22, el 19 y el 8. Capricornio, comunica tus sentimientos, tus deseos, tus inquietudes. Sácate de adentro aquello que te molesta, pero que deja salir también expresiones de amor hacia tus seres queridos. Ahora que Mercurio entra en tu casa que rige la comunicación. Definitivamente está en tu mejor momento para pedir lo que tú deseas. Tus números de suerte son el 43, el 12 y el 17. Acuario, aprovecha hoy que Mercurio hace su entrada en tu segunda casa, la del amor, la del dinero, para hacer uso de tu palabra y lograr tus objetivos. Mercurio, no siga esperando por lo que te han estado proponiendo y exige lo que te corresponde. Hazte pagar bien ya que te lo mereces. Dinero es lo que necesitas en estos momentos. Y tus números de suerte son el 38, el 5 y el 22. Piscis, Mercurio, entra hoy en tu primera casa, derramando encanto sobre tu palabra y sobre tu persona. Estás en tu mejor momento para llevar a cabo conferencias, hablar en público, estudiar, relacionarte con otras personas. En el amor causarás hoy muy buena impresión en otros, especialmente al momento de expresarte y decir lo que piensa. Si estás de cumpleaños en el día de hoy, felicidades. Y tus números de suerte son el 3, el 47 y el 39. Tu horóscopo personal, recuerda que siempre lo tienes que buscar en YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.